Iván Donoso, ¿qué más sigue? Ya se fue desde el jueves. No, fin de año. Ustedes recuerdan haber visto en la ciudad para donde miraron una cantidad de grúas construyendo edificios. En los últimos 15 años, el boom inmobiliario en nuestra ciudad realmente ha sido increíble. Algunos dicen que ha venido disminuyendo poco a poco. ¿Qué ha pasado en este 2015? Vamos a conversar con Iván Carlucci, él es expresidente de ACOBIR de la Asociación Panameña de Corredores Bienes Raíces. Buenos días, Iván. Bienvenido. Un placer quedarte acá. Por la invitación. Tocayo. Así es. ¿Qué ha pasado con los bienes raíces acá en Panamá? ¿Realmente ha venido disminuyendo paulatinamente? ¿Qué ha pasado en este 2015? Particularmente creo que en alguna medida ha disminuido la velocidad de venta o la capacidad de absorción de los inmuebles por parte de los consumidores en el último año. Puede ser que sea una situación coyuntural, el cambio de gobierno, el no desarrollo de mega obras que están como en el tintero, próximas a arrancar. Cabe destacar que estas obras grandes de infraestructura dinamizan la economía en todos los aspectos porque tal como lo comentábamos anteriormente, de alguna manera todas estas compañías multinacionales que vienen a desarrollar estas obras como lo sería el nuevo puente sobre el canal, la expansión del metro, tienen gran cantidad de personal. Que necesitan vivienda. Que necesitan vivienda. Muchos vienen del extranjero también a trabajar en estas compañías. Vienen, alquilan oficinas. Que es lo que ha pasado con la ampliación del canal. Así es. Y lo que pasó con la primera línea del metro. Así mismo es. O sea que mientras el gobierno se mantenga realizando mega obras, obras de gran envergadura, esto va a afectar positivamente el mercado de bienes raíces. Así mismo es. Y va esto a tener incidencia en muchas otras actividades económicas. Ahora, no es que se han paralizado las obras porque seguimos viendo que se están construyendo edificios. Quizás no estos edificios rascacielos que vimos hace algunos años atrás. ¿El tipo de construcción ha variado un poco? El tipo de construcción ha variado en función de la evolución natural de costos. Los costos han aumentado, el valor de la tierra ha aumentado. Y sencillamente el tope del interés preferencial subió hace algunos años hasta 120 mil dólares. Entonces lo que han hecho los promotores es tratar de ajustarse hasta el tope del interés preferencial. ¿Cuánto es ahorita mismo? 120 mil dólares. Hasta 120 mil es el interés preferencial. ¿Arroja números positivos este 2015 en bienes raíces aquí en Panamá? Yo creo que sí. Sí, sin embargo no son los mismos números que manejábamos en años anteriores donde había una bonanza inmobiliaria, pero que de alguna u otra manera era impulsada por las obras del gobierno que inyectaban gran cantidad de fondos públicos en la economía nacional y eso permeaba hacia todos los segmentos de la población. O sea, la gente tenía más trabajo, la gente tenía más circulante en la calle, esto aumentaba la capacidad de crédito. También la gente cuando veía de alguna u otra manera una bonanza, aunque fuera ficticia, tenía, se atrevía más a hacer inversiones en alguna medida dentro del sector inmobiliario y esto iba dinamizando la economía. Hoy definitivamente seguimos construyendo, los precios no han bajado y no creo que van a bajar porque esto no es una burbuja inmobiliaria en donde vendemos a 3 mil o 4 mil dólares el metro. O sea, pegar un bloque en San Miguelito cuesta lo mismo que pegarlo en Vía Argentina. Al final de la historia lo que ha sucedido es que en alguna medida los precios se mantienen en alguna proporción, han aumentado y para no salir del interés preferencial lo que ha sucedido es que los tamaños se han reducido significativamente. La burbuja esta inmobiliaria de la cual muchos hablaron y que sucedió en Estados Unidos, vimos lo que pasó con la crisis económica, algunos planteaban la posibilidad de que esto pudiera haber pasado en Panamá. Hasta este momento no ha pasado. ¿No va a pasar? Yo no creo que va a pasar. Yo creo que si se hubiera dado una burbuja inmobiliaria, que yo en particular creo que lo que sucedió fue que se dio un fenómeno inmobiliario sin precedentes en Panamá, pero en Panamá el fenómeno estuvo apuntalado por otras cosas, por la ampliación del canal, por la solidez del sistema bancario, el mismo sistema bancario no permitió... Las condiciones de los bancos también influyeron muchísimo. Claro, porque el sistema bancario no permitió que se diera la gran especulación que se dio en Estados Unidos, donde una persona compraba 15 inmuebles. No, y comprabas una propiedad que en circunstancias normales, basado en tu salario, en tus ingresos, no te alcanzaba. O sea, comprabas una propiedad que tenías que ganar 5 veces más para comprar esa propiedad y el banco prácticamente te metía la plata en los bolsillos. Y te daba vuelto. Claro. Y te daba vuelto para que... Para que compraras muebles. El promotor te daba vuelto para que siguieras comprando, aunque después las fueras a perder. Eso no se dio en Panamá. La dinámica de los bancos no permitió que eso se diera. Mantuvo la estabilidad del mercado. Y de alguna u otra manera, yo lo que creo es que este es un año de grandes retos y grandes oportunidades. ¿Este 2016 qué viene? Este 2016, yo siempre me mantengo optimista ante la realidad del mercado. Creo que hay que innovar. Y creo que hay de alguna u otra manera que desarrollar productos dentro de los nichos de mercado que el mercado está dispuesto a absorber. ¿Cómo se puede innovar? Optimizando los espacios. Ok. Utilizando nuevos materiales de construcción que permitan abaratar costos en alguna medida sin sacrificar la calidad. Cuando me refiero a abaratar costos, abaratando costos existe la posibilidad de darle mejores espacios a los consumidores finales. Y esto de abaratar costos va a ser un poco difícil, pienso yo, o va a ser un reto. De hecho, por lo que comentábamos antes, tras bastidores antes de la entrevista, por esta nueva ley que hace que los promotores construyan espacios para estacionamiento adicional que no se contaba antes. Antes era de 100, si el apartamento era que de 120, 125 metros, llevaba dos estacionamientos. Ahora se ha bajado a apartamentos de 80 metros en adelante. ¿Cómo van a enfrentar eso? Bueno, esto es un poco complejo, ¿no? Bueno, se implementa la nueva regulación en dos áreas específicas del mercado. En comercial, en donde se establece que cada 35 metros deberás tener una plaza de estacionamiento. Y en el mercado residencial, después de 80 metros, debes ofrecerle al consumidor final dos estacionamientos. Ok. Cuando un promotor, hace algunos años, planteaba el desarrollo de un edificio, por ejemplo, dentro de la estructura del mismo edificio siempre había la posibilidad de salir a comercializar los estacionamientos que sobraban dentro de la misma estructura. Puede ser 10, 15 estacionamientos para la venta por edificio. Es un edificio de 50, 60 apartamentos. Hoy, con la modificación de la ley, estás obligado a entregar dos estacionamientos por apartamento arriba de 80 metros. Entonces, ¿ahora qué sucede? O entras a construir 75 metros, reduciendo el tamaño de los apartamentos, o si entregas 80 metros, debes construir, lo más probable, una loza adicional en tu proyecto para suplir la demanda de los estacionamientos establecidos por la nueva ley. Y esto, obviamente, se le va a pasar al comprador. Así es. Estos costos van definitivamente a ser absorbidos por el comprador. Por ejemplo, si un apartamento de 80 metros vale 2 mil dólares el metro, estamos hablando de 160 mil dólares. Sin la aplicación de la ley, este apartamento tendrá un estacionamiento. Con la implementación de la nueva ley, este inmueble debe tener dos estacionamientos. Ahora, Iván, en un plazo de 25 años de financiamiento de la hipoteca, ¿esos 20 mil dólares realmente se sienten? ¿O se sienten muy poco? Con la tasa de interés actual, cada mil dólares representan alrededor de 6 dólares en la letra. O sea que estos 20 mil dólares representarán alrededor de 100 dólares más en tu letra mensual. En alguna medida, creo que la implementación de esta medida que está siendo discutida por la Cámara de Comercio, por ACOBIR... Pero ya entró en vigencia. Ya está en vigencia. Debió haberse anunciado previamente para que los que desarrollan proyectos estén preparados para modificar sus planos, para hacer ajustes en sus proyectos. Debió haberse anunciado como una medida que se implementaría a futuro, digamos a 12 meses. Creo que la implementación de esta modificación a la ley de manera inmediata, lo que ha provocado es que mucha gente tenga que entrar a modificar sus planos y de alguna u otra manera se le va a acabar traspasando el costo de este estacionamiento en virtud de la medida al usuario final. ¿Cómo anda la proyección en cuanto a viviendas y apartamentos para clase media? La gente que no puede comprar un apartamento de 180, 200, 250 mil dólares. ¿Qué es la queja que más escuchamos? Que no se puede vivir en el área metropolitana precisamente por los precios disparados que están. No, hoy existen muchas alternativas. ¿Pero cerca? Porque la queja es que tienen que irse a vivir lejos. El problema es que dentro de la ciudad los costos de los terrenos han sufrido un cambio exponencial. Los costos de materiales no han disminuido y es lo que yo te digo que es la evolución natural de costos. Hoy, si tu presupuesto es el mismo de hace ocho años y tú pretendes tener en alguna medida una mejor calidad de vida con espacios generosos, a lo mejor la opción es alejarte de la metrópoli. Y gradualmente seguirá de esa manera. Así es. Y yo creo que en alguna medida lo que se debe hacer es, si la gente tiene la necesidad en virtud de mejores espacios y de mejor calidad de vida, alejarse de la ciudad, lo que el Estado debe hacer es mejorar la infraestructura, el sistema de transporte, las carreteras, el tema de aguas hervidas, el agua potable, y una serie de cosas que te ayuden a vivir de manera cómoda fuera del área metropolitana. Hablando de alejarse un poco, el sector oeste está creciendo a pasos agigantados. La cantidad de proyectos de interés social y no de interés social. Para clase media, inclusive, hay proyectos de casas de 200 mil y más para arriba. Así es. Hacia allá. ¿Esa va a ser la tendencia en los próximos años, piensas tú también? Yo pienso que sí. Y como lo veíamos anteriormente en la nota periodística que desarrollaban, el tema de la décima provincia, creo que definitivamente con el fondeo presupuestario que necesita esa provincia va a entrar a regular y hacer sus propias normas en términos también urbanísticos, mejorando así la calidad de vida de los panameños. Creo que esa es la tendencia. Cuando se construya el cuarto puente sobre el canal y todo este proyecto que va a llevar el metro hasta el sector oeste, obviamente los precios no serán los mismos que estamos viendo hoy día. Seguramente no. ¿La recomendación cuál sería entonces? Yo creo que este es el momento de comprar. Yo no veo ni a corto ni a mediano plazo que los precios vayan a disminuir. Los intereses están bajos. Yo creo que este es el momento bien planificado de que los panameños, que no tienen una vivienda, salgan a asumir la ilusión o el compromiso de tener una vivienda propia y adquirir una responsabilidad. Claro. Al final de la historia es más barato comprar que alquilar. Y yo, el mensaje que puedo dar a los panameños es, atrévete. Las familias cambian radicalmente su comportamiento, la gente se vuelve más responsable cuando compra una vivienda, los niños se sienten más seguros, la familia se consolida porque está dentro de un entorno que les pertenece, se sienten en ese sentido de propiedad. ¿El papel de los bancos? ¿Están prestando plata a los bancos? ¿Están haciéndolo de manera llevadera? Sí, los intereses están bajos. Los bancos básicamente prestan en función de la incapacidad de la fuente de repago. Cualquiera persona que tenga un trabajo y no tenga grandes deudas acumuladas, producto de la emisión de tarjetas de crédito, financiamientos de autos, préstamos personales, tiene la capacidad de tener una vivienda a través de un crédito. Y estar bien con la APC también, obviamente. Y estar bien definitivamente con la APC. Yo le recomiendo a todo el mundo que compre una vivienda. El periodo de alquiler es un periodo de transición. Al final de la historia es más barato comprar que alquilar. El panameño no tiene generalmente ahorros, pero la vivienda que ocupa se convierte en su ahorro, se convierte en su patrimonio más importante. Claro. Y debe hacerlo responsablemente porque va a adquirir de alguna u otra manera un compromiso financiero por los próximos 20 o 30 años. Los precios, ya para finalizar, de metro cuadrado en el área metropolitana, ¿entre cuánto y cuánto están oscilando? Dependiendo del sector, ¿qué me puedes decir sobre eso? En el área metropolitana, arriba de 2 mil dólares. ¿Arriba de 2 mil dólares? En construcciones nuevas. ¿Construcciones nuevas? Todavía hay construcciones de segunda o viviendas del mercado secundaria que están por debajo de los 2 mil dólares. ¿Es una buena opción? Siempre es una buena opción. A veces la gente piensa que 2 mil dólares es un metro de construcción caro, pero si tú de alguna u otra manera das el paso y decides adquirir una vivienda en preventa, el periodo de construcción te permite ir haciendo abonos de manera escalonada para que cuando te lo entreguen sientas menos la carga económica. Antes que te nos vayas, es un tema muy importante, el tema de la exoneración, ¿cómo está eso en este momento? No existe. ¿No existe exoneración ya? La exoneración de 20 años no existe. Ya no existe. Hay inmuebles que todavía tienen 20 años de exoneración. Que fueron construidos antes del cambio. Antes del cambio. O sea, ¿eso desapareció? No, todavía existen inmuebles exonerados. ¿En nuevas construcciones no? En nuevas construcciones todavía existen inmuebles que están exonerados. La tabla indica que de 0 a 100 mil, si no me equivoco, tienes 15 años de exoneración. De 100 mil hasta 250 mil, tienes 10 años de exoneración. Y de 250 mil dólares en adelante, tienes 5 años de exoneración. Eso es lo que está vigente. Eso es lo que está vigente. Eso en alguna medida dinamiza el mercado y nos hace competitivos contra otras latitudes. En otros mercados y en los mercados internacionales no existe esta exoneración de inmuebles. ¿Qué debemos tomar en consideración? Esta pregunta muchas personas se la hacen en casa. Al momento de comprar, en cuanto a las referencias del promotor del proyecto, ¿cuál es la recomendación? Porque a veces salen goles. Sí, yo pienso que sí. Busque a un promotor con experiencia. Asesórese a través de la contratación posiblemente de un corredor de bienes raíces idóneo con licencia de trayectoria reconocida que pueda llevarlo de la mano a la hora de entrar a adquirir una vivienda. O sea, hay que tener claro que el contratar a un corredor o ir de la mano con un corredor de bienes raíces no encarece el precio de la vivienda. Más aún por el contrario, puede ayudarte a obtener descuentos, te da una asesoría permanente durante todo el proceso de compra. Claro, porque él comisiona de la venta, ¿no? Eso no sale del bolsillo del consumidor, pero sí a lo de la mano de un corredor de bienes raíces idóneo que tenga la experiencia y que esté en alguna medida actualizado con la realidad del mercado inmobiliario. Muy bien, esa es una recomendación muy importante que debemos tomar en cuenta entonces al momento de decidir a quién le vamos a comprar entonces esta propiedad. Así es. Muy bien, Iván Carlucci, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros todo este conocimiento, sobre todo, y las proyecciones para el 2016.